Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas hoy a un videíto más de Blackclore Mobile Hoy estoy aquí para hablaros del nuevo bingo, nuevo evento en el cual vamos a conseguir bastantes tiraditas Un total de 21 y os voy a explicar las misiones que tenéis que hacer Esto realmente no tiene ningún tipo de pérdida, la mayoría de vosotros seréis capaces de hacerlo sin ningún tipo de problema Pero ojo, lo explico porque hay gente que no, ¿vale? No os ofendáis, lo explico porque hay gente que no Con este bingo vamos a conseguir un total de 21 tiradas En el anterior bingo conseguimos más, conseguimos si no recuerdo mal 35 Pero ojo, yo me quedo bastante contento, o sea, que te regalen por la cara 20 tiradas, un total de 2 multis Si lo hacen en cada actualización, yo me lo meto por el culo, de verdad que lo acepto muy pero que muy contento Y con que me den un par de multis en cada actualización, yo vamos, me quedo, vamos, contentísimo, contentísimo Pero bueno, aquí tenemos el nuevo bingo que viene nerfeado respecto al anterior porque tiene menos gemas, tiene menos tickets y tal Pero bueno, es lo que hay, esperemos que no lo nerfeen más, eso sí Y bueno, estas son las misiones, ya sabéis cómo funciona un bingo Conforme vayamos completando las filas, conforme vayamos completando las columnas Pues conseguiremos las recompensas que están o arriba o a la derecha Tenemos la primera misión, completa el Evergreen Forest 12 una vez Ya sabéis que el Evergreen Forest es la misión de las potis, las potis de experiencia Sí que es cierto que no cuenta pasarte una dificultad más alta A mí esto me gustaría que funcionase, es decir, si me paso la 15 me gustaría que me diesen por completada la 12 No funciona así, vais a tener que haceros al menos una vez la 12 A mí me parece un poco tosto porque es técnicamente perder drop Pero bueno, al menos por lo menos te pide que sea solo una vez y no tiene muchísima complicación, ¿no? Así que maravilloso Tendríamos que completar la Dungeon Technique 11 Que es la mazmorra de técnica, la mazmorra de equipamiento de técnica Un total de una vez, en este caso también tendría que ser la 11 en lugar de poder farmear la 15 La mazmorra de técnica, si no recuerdo mal, es la azul, ¿correcto? Así que tendrís que pasaros la 11 y ya estaría, únicamente una vez Muy pero que muy sencillo para ir completando estas misiones Voy a ir haciendo una por una porque, insisto, hay mucha gente que se pierde City District, estas son las de ítems para hacer Awaken de los equipamientos Tenemos que pasaros la Sense, que es la verde En la dificultad 8 Vamos a City District, vamos a Sense y nos pasamos la dificultad 8 Que esto pues mira, van a ser gemitas para mí porque no he tocado esta parte del juego La verdad, de hecho no he tocado ni la de arriba tampoco Es que esta parte del equipamiento, a no ser que la buffer eventualmente No es especialmente interesante farmearla realmente Y finalmente Ice Cavern Power, que es la última, la de los talentos La de los talentos de ataque Tendríamos que pasarnos la dificultad 7 Un total de una vez también Muy pero que muy sencillo Ya no me voy a ir para allá, pero bueno, ya sabéis lo que es Tenemos que encantar el equipamiento, un total de 15 veces Esto es lo que os podría recomendar, es que os esperéis Porque también hay de hecho una misión para hacer en el... En lo que sería el evento de los dados Pero dentro de nada entran las Guild Wars Y si queréis aportar un poquito más a vuestra hermandad Pues bueno, esto imagino que os dará puntitos para la hermandad Así que encantamos nuestro equipamiento un total de 15 veces Le dais lo que sea realmente Os gastáis las gemas de equipamiento estas que son de las verdes Y ya está, completáis la misión sin ningún tipo de problema Nos pasamos con lo siguiente Clear Nightmare Bond Patrol de Kitten 1 Pues oye, esto imagino que para los jugadores nuevos puede ser un problema Pero para los jugadores que llevamos desde el principio No hay ningún tipo de problema Nos pasamos en la dificultad más alta El Patrol de la última zona que ha salido Y ya estaría Pero bueno, por si no sabéis ir O por si no sabéis cuál es Por norma general Una vez le des aquí al evento te va a llevar Pero yo qué sé Vas directamente para allá Te manda a Kitten Y te pasas la primera dificultad en Nightmare Ya estaría No tienes que hacer muchísimo más Es bastante sencillo Con literalmente Noel Te lo puedes pasar Para farmear afinidad de hecho Así que no tiene mucha complicación ¡Continuamos! Pasamos con la siguiente misión Que nos pide que hagamos O creemos un accesorio Un total de 5 veces Esto es bastante sencillo Ya lo sabéis Vamos con Vanessa Hablamos con ella Hacemos un accesorio Y ya estaría De hecho, pues mira Podemos incluso ponerle el ejemplo Venimos aquí Hablamos con Vanessa Le damos a Design Accessory ¿Puedo dejar de ser imbécil? Por favor Y bueno Le ponéis unas cuantas piezas Las que sean Ya sabéis que aquí Oye, por cierto Han mejorado la función de Vanessa Y ahora Podéis conseguir craftear Equipamiento de los sets Tochos Que esto Pues personalmente No sé si lo recomiendo En exceso La verdad Pero oye Ya funciona Cosa que yo por lo menos Agradezco bastante Y bueno Por si lo queréis probar Y lo queréis hacer Ya es una función Vaya Soy imbécil Ya es una función Medianamente Decente Así que Pues eso Ya os digo Podéis Podéis usarla Ya sabéis como funciona esto Ponemos unos cuantos equipamientos Por aquí De hecho Pues mira Tal Hacemos un accesorio Yo os recomiendo Que gastéis equipamientos SR Pero realmente Totalmente igual Podéis gastar lo que queráis Pero lo que es Craftear equipamientos aquí Es complicado Porque sacar rarezas altas Es difícil La verdad O sea es un drop Muy pero que muy bajo Muy pero que muy bajo Aparte de que no pueden salir Los drops buenos En fin Crafteamos unos 5 veces Y ya estaría Muy sencillo Tenemos que subir 10 slots de talento Ya sabéis Farmeamos Subimos los slots de talento De cualquiera de nuestros personajes Yo ya tengo 6 Porque he estado subiendo Los slots de talento De ¿Quién he estado subiendo Yo los slots de talento? Creo que de Rades Puede ser que sí Creo que ha sido de Rades Así que perfecto Vale Tenemos que hacer un total De 20 eventos de tiempo limitado Con esto vamos a tardar Un poquito la verdad Porque ya se ha terminado el golem Dentro de poco Debería entrar también la torre Con lo cual Ahí podremos sacar unos tantos más No recuerdo exactamente Cuando entra la torre Pero entrará la torre Y de ahí tendremos más Tracks limitados al día Pero bueno Mínimo tenemos Los 3 al día Estos que se van reseteando Y que tienen Pues distintos drops Ya sea el equipamiento Ya sea el Joule Ya sea como estáis viendo Por aquí los talentos Muy sencillo Los vamos haciendo Y acabaremos haciendo Los 20 pues Más tarde O más temprano Luego La misión que está preocupando Muchísima gente Consigue un mago SSR Lo primero No es necesario Sumonearlo Simplemente te dice Adquiere No dice que los summones No dice Summon One Mage SSR Entonces El Juno Del evento Sirve Conseguir al Juno Del evento Te va a desbloquear Esta misión Yo en este caso Como ya lo he conseguido Hasta que no Ya he comprado Los dos dupes de Juno Que te proporcionan En la tienda Hasta que no se terminase Como tal El evento de PvP Pues no podría Completar esta misión Pero ojo cuidado Porque también Nos sirve Hacer awaken A uno De nuestros personajes Si le das a go Te manda directamente Al banner Insisto No hace falta sumonear No os volváis locos Yo sé que cuando he subido Este vídeo O cuando lo haya subido Ya más de una persona Me ha dicho Pues yo sumonee Porque lo pedía El bingo Pues nada Tú te vas a cualquier Personaje SR Que tengas por aquí Yo que sé A esta señorita Y le das a rank up ¿Puedo subir alguno Que sea medianamente útil En lugar de esta? Bueno es que creo Es que claro Voy a necesitar subir la afinidad En fin Que subiendo A cualquier personaje SR A SSR Servirá Y te desbloqueará Esta misión Está ya comprobado Se ha utilizado Y bueno Yo no lo voy a hacer Porque no tengo Ningún personaje subido Con afinidad Y no voy a ponerme A gastar afinidad Ahora ¿Vale? Así que Que lo sepáis Que podéis subir Al Bueno de hecho Es el primer nivel ¿Verdad? A ver Yuno Vamos a subir a Yuno Ya que no voy a subonear Por el otro Yuno Vamos a subir a este Yuno A pesar de que A pesar de que No sería lo suyo ¿Verdad? ¿Verdad? Van a gastar Unos potis Que no debería gastar Bueno son de las pochas No pasa nada Promote 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 Confirm Por aquí Por aquí Por aquí Déjame salir ¿Verdad? Ya tenemos ahí Unos en SSR Y si no se me ha estafado Debería poder venir a bingo Debería poder venir a eventos Y tener esta misión completada Así que No os preocupéis No hace falta sumonear Por otro lado Completar la dungeon Cualquier dungeon La que estéis farmeando De equipamiento Un total de 100 veces Esto es fácil La verdad Este evento dura Un total de 14 días Que por fin lo pone aquí En el anterior bingo No lo ponía Y la última misión Juega un total de 70 arenas Que esto sí que es un poco pesado Pero bueno Es lo que hay Estas dos misiones Son las más largas Pero merecen la pena Evidentemente Como recompensas Ya lo estáis viendo por aquí Un total de 21 tiradas Tenemos por aquí 360 gemitas Otras 360 por aquí Lo que es un total De 6 singles Y luego tendríamos 5 tickets por aquí Y 10 tickets por aquí 21 tiradas Por simplemente Dar de caña a este evento Y completar todas las misiones Así que No os olvidéis de hacerlo Tenemos un total de 14 días Hay tiempo de sobra Pero bueno Simplemente tened en cuenta eso Nada más Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si ha sido así No olvidéis de darle un pedazo De like Suscríbete al canal Para más contenido diario De Black Clover Mobile Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao. chao, 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 chao